Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de correo o gmail de nuestro celular marca Gensize, el modelo es el F23 Para esto nos vamos a conectar primamente a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes se conectan y se regresan hasta atrás Y vamos a entrar aquí a ajustes de visión, tollback, activamos tollback, aceptar Aquí vamos a dibujar una L, ajustes de tollback con doble toque Aquí dibujamos una L, vamos a pausar las notificaciones, todas con doble toque Ya lo hemos suspendido, nos vamos a desplazar hasta abajo y vamos a entrar a la opción Ayud y Sugerencias Enseguida vamos a seleccionar la primera opción, Head Start with Voice Ace Entramos Y vamos a tocar el icono de YouTube El EMA No da para hacer un relojito, vamos a tocar ahora el relojito Aquí vamos a abrir Chrome y la vamos a poner solo una vez Aceptar No gracias Y aquí en la parte de arriba vamos a escribir www.google.com Seleccionamos la primera Una vez aquí Vamos a escribir Apex Launcher Apex Y vamos a buscar Entramos a la primera opción para bajarla de la página Utumdou Cliqueamos donde dice Última versión Descargamos Actualizamos permisos Permitir Y aquí Aceptar Y nuestro archivo ya comenzará a descargarse Aquí vamos a esperar un momento Hasta que termine la descarga Y vamos a tocar en abrir Aquí le ponemos a abrir Y nos vamos a ajustes Vamos a activar orígenes desconocidos Aceptar Y ya que estamos aquí Entramos a administrador de dispositivos Y nos vamos a asegurar de que esta casilla Este totalmente deshabilitada En mi caso pues ya está Nos vamos a regresar Intentamos nuevamente la descarga Lo sustituimos al archivo Esto es para que nuevamente nos da la opción de abrir Le ponemos abrir Y ahora si la vamos a instalar Puesto que ya activamos las fuentes desconocidas Una vez aquí Le ponemos a abrir Siguiente 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 Y aquí nos vamos al menú Ajustes Vamos a irnos a buscar Aquí la opción aplicaciones Tres puntitos Mostrar las del sistema Administrador de cuentas Google Lo vamos a Inhabilitar Y forzamos la detención Nos regresamos Enseguida Vamos a A la opción Servicios de Google Play Inhabilitamos Forzamos detención Y aceptar Ahí nos regresamos Vamos a Vamos a entrar a cuentas A añadir cuenta Como ven aquí no me deja Entonces no hay problema Nos regresamos Nos vamos nuevamente a ajustes Vamos a entrar a la opción Aplicaciones nuevamente Y se nos ha pasado Desactivar Desactivar El Google Play Services El Google Play Store Google Play Store Inhabilitamos Forzamos detención Nos regresamos Y vamos a entrar a la opción Mis archivos Tarjeta Apps Y aquí vamos a instalar una aplicación Llamada Apex Launcher A ver Apps App Remote El App Remote Lo vamos a instalar Estas aplicaciones Se las voy a dejar En la descripción del video Y aquí le ponemos A abrir Y nos regresamos Vamos a instalar Google Play Store Aquí le vamos a poner A abrir Aquí vamos a A colocar O a insertar Una cuenta De Gmail De Google Que esté En función Se le pueden pedir En prestado a un amigo Su correo Y su contraseña Esto es perfecto De agregársela Y resetear el teléfono Bueno yo voy a agregar Por lo pronto La personal Una vez que ya le llegamos A agregar el correo De Gmail Y su contraseña Le vamos a dar Siguiente Lo aceptamos Nos va a marcar un error No se preocupen Solo nos regresamos Estas aplicaciones Se las voy a dejar En la descripción del video Y nos vamos a Ajustes Vamos a aplicaciones Mostrar las aplicaciones Del sistema Administrador de cuentas Lo vamos a habilitar Vamos a volver A activar aquellas aplicaciones Que desactivamos Aquí vamos a irnos A la G Para corroborar Que Play Store Este Está activa Muy bien Regresamos Entonces está la S Servicios De Google Play Vamos a activarla Regresamos Y aquí Vamos a buscar Cuentas Y como ven aquí Ya está agregada Aquí solamente La seleccionamos Y vamos a Puntear Todas las opciones Una vez en esta área Vamos a Reiniciar Nuestro teléfono Al encender Aquí nos va a aparecer Nuevamente esto Dibujamos una L Y vamos a detener O pausar Las notificaciones Dibujando una L Aquí le vamos a empezar Como nuevo Dispositivo Y aquí esperamos Y aquí nos aparece Este mensaje Que la cuenta Está añadida Como ven Le damos siguiente Aquí nos desplazamos Y le ponemos saltar Saltar Sí Configurar Más tarde Aquí El normal Solo una vez Entendido Aquí todavía No terminamos Nos vamos a menú Y solamente Nos vamos a ajustes Y nos vamos a Buscar una opción Llamada Copia De seguridad Y restauración Y vamos a Restablecer Los valores De fábrica Restaurar teléfono Borrar todo Y listo Compañeros De esta forma Se elimina La cuenta de correo El teléfono Inicia Arrancará Pero ya El asistente De configuración Inicial Ya no pedirá Ningún tipo de cuenta Bueno Si les fue de utilidad Este video tutorial Les invito a que se suscriban Al canal A cualquiera de los míos Por ejemplo Tutosgejo2 Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!